¿Cómo te animas cuando bailas a desafiar al tiempo? ¿Cómo te olvidas de lo que pasa si te estás moviendo? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas del suelo? ¿Cómo transitas el duelo? No di más y le di noches exóticas a mis ideas neuróticas para poder encontrarme No hay un consuelo para el duelo más que la resignación Es el dolor o el olvido Y este vacío soy yo Y se me fue, y se me fue, y se me llegó ¿Cómo te animas cuando bailas a desafiar al tiempo? ¿Cómo te olvidas de lo que pasa si te estás moviendo? ¿Cómo te reís si me mentís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo despegas del suelo? ¿Cómo transitas el duelo? No di más y le di noches exóticas a mis ideas neuróticas Para poder encontrarme No hay un consuelo para el duelo Más que la resignación Es el dolor o el olvido Y este vacío soy yo Y en nuestros actos más secretos Nos detenemos a pensar Yo ando de algún tiempo muerto DeporTV DeporTV Siempre con vos Edición Madryn Rawson esta vez, ¿no? Y esta sería la primera edición Y es un desafío Madryn Rawson Un desafío porque sabíamos Cómo iba a estar el clima Y sobre todas las cosas Para mucha gente que se está iniciando en el ciclismo Lo está apasionando esto De unir Madryn Rawson Dos ciudades históricas Y seguramente va a ser muy difícil Completar el recorrido Por cómo está el viento ¿Hay diferencias? Ya la tradicional Rawson-Madryn ¿Qué diferencias hay con Madryn Rawson? Que pareciera lo mismo en principio, ¿no? Y por lo general Siempre el viento sopla del sudoeste Entonces se hace más complicada la competencia Justamente es allí donde hace la palabra desafío Se va a tardar más Las dos ediciones de este año Y el año pasado Rawson-Madryn Clavaron las dos horas Dos horas, dos minutos Inclusive Barroso Bajó las dos horas El año pasado El año pasado Y creemos que acá la carrera Va a durar dos horas y media fácil A los líderes de la carrera Buena cantidad de inscriptos Y de nivel De nivel, sobre todas las cosas Creemos que vamos a llegar a los 70 Era lo que pensábamos Nivel es un lujo Tener a Marcos Villalba El rey del mountain bike Tener a Fernando Barroso Un hombre que tiene todo el fondo necesario Y la experiencia Un hombre de selección argentina Y tener al ruso Raffler Campeón argentino en varias oportunidades Tenerlo presente aquí Creo que me doy por satisfecho En lo que va del año Están los hermanos Sosa de Patagones Creo que van a andar en la punta Y si volcamos al plano de los veteranos Mayores de 40 años Vino el Tigre de la Comarca Lo apodan Ariel Linares Viene de vencer ya dos veces A Horacio Baritano Pero la veteranía de ellos Creo que hoy pueden llegar a andar Muy bien en pelotón de punta Porque se va a notar mucho hoy La experiencia La carrera se va a hacer difícil Mucho viento de costado y en contra Y creemos que la gente veterana Puede dar la gran sorpresa en el día de hoy Los juveniles van a andar muy bien Tomás González, Matías Jara Son miembros de la selección chubutense de ciclismo Pero es una carrera realmente para correr La tenemos al Ruso Rodríguez La Master A Hombre Lematina Matías Leiva Bueno, una carrera que realmente Cuando empezaron a inscribirse Desde Barroso, Villalba Es como que son un imán Y todo el mundo quiere venir a correr con eso Es así, es un clásico el ciclismo ¿Primera decisión que llega para quedarse? ¿Primera decisión que será un piloto? No, no, ya llega para quedarse Este ha sido un año Que me ha visto Bueno, en el plano laboral Muy atareado Ya terminando los estudios secundarios Y creemos que el año que viene Vamos a estar bien instalados Organizando en este circuito De 8 kilómetros Todo ha faltado El acceso nuevo Creemos que vamos a estar haciendo Muchas competencias de ruta Y como siempre Las clásicas Rawson-Madrin Madrin-Rawson Ya llegó para quedarse Lo hice antes Hace 20 años atrás Cuando Me moví a Hacer carreras Porque no había un organizador claro Después de la muerte De don Francisco Garmendia Y hoy que tengo a mis 4 chicos 3 de ellos Para la selección de Chubut Es un motor Un impulso Que hace falta Organizar carreras Y Porque el mundo del ciclismo está Eso está muy bueno Es un espacio Que hay que aprovechar Además Destacarlo Porque mencionabas Veteranos La categoría de competencia Donde está Villalba Barroso Los juveniles Esto también Para que los que ya lo hicieron Y se desarrollaron Puedan seguir Con la actividad Y los que empiezan No puedan proyectarse El futuro Es así Claro que es así Hoy La gente que ya pasó Los 50 años Hoy tenemos la Master C De 50 a 59 Es un grupo de 8 a 10 Pero me llama la atención Los veteranos Más de 60 En muchos lados Los juntan con los 50 Y no tiene razón de ser Hoy tenemos 6 Master D La entrega de premios Va a ser muy emotiva Aparte de los trofeos Dinero en efectivo Hay unos obsequios De Binoteca Baco Hay unos obsequios También de Mamma Mía No, está muy lindo Esto es una prueba Es una carrera Que no ha tenido un apoyo Se cerraron El presupuesto Gubernamental Se cerró Uno no reniega eso Porque salió hace 20 días Hacer esta carrera Pero está a hablar Es clara Que cuando uno Quiere hacer Con apoyo Sin apoyo Se pueden hacer las cosas Bienvenido sea el apoyo Bueno, hay que estar agradecido A la Secretaría de Deportes de Madrid Con asegurar A todos los competidores Es indispensable para esto Y también la gente De Chudeporte Que bueno, tardío Pero va a llegar la ayuda Porque se dan cuenta Que hace falta La parte de los organizadores Es esencial en esto Vuelve la actividad Vuelven las carreras Y el apoyo total De los ciclistas Siempre es a full Creo que va a destacar Esa parte, ¿no? Los ciclistas apoyan siempre Las pruebas Sí, vinieron de Allen Horacio Sosa de Allen Vinieron gente de Esquel De Trevelling Ha venido gente De Patagones De Viedma De General Conesa Sierra Grande Viedma Lo dije recién Gente que vino ahora De Rawson Madryn Gaiman Trelew Paso de Indio Comodoro No, está bueno Está bueno el ciclismo Está, creo que Ha sido el año Del despegue definitivo Del ciclismo Y muchos han tenido Que ver los organizadores Yo soy uno de ellos Me gusta relatar Las carreras Así cuando van llegando Pero creo que Todos nos hacemos falta En este mundo Y ustedes Indispensable El aporte de los medios También